Si estuvieras aquí Si estuvieras aquí No quisieras dormir No quisieras dormir No quisieras salir No quisieras salir Si pudieras volar No tendría que soñar No tendría que soñar Por volverte a besar Por volverte a besar No tendría que soñar No tendría que soñar Lo que suelo sentir, lo que suelo sentir Si no estás junto a mí, si no estás junto a mí Si estuvieras aquí, si estuvieras aquí ¿Qué podrías hacer? 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 ¿Qué podrías hacer?